que caminaban con Dios que veían todas las cosas todas las maravillas que Jesús hacía que para Él no había nada imposible tuvieron miedo porque estaban acostumbrados a tenerlo todo a la mano que fácil es así que fácil es que traigan a la gente a la iglesia que fácil es que vengan convertidos de otros sitios pero cuando no son convertidos cuando son cuando son adictos a drogas cuando están rebelados contra el Evangelio es fácil es fácil estar en el mismo lado de cantar bonito levanto mis manos oh mi Dios oh mi Dios te glorificamos los vientos eran fuertes y tuvieron miedo y no dejaron dormir el Maestro yo no sé cuántas veces a usted le da dolor de cabeza y no deja dormir el Pastor poderoso eres Jesús aleluya eres lindo eres maravilloso hay gente que hasta por el dolor de cabeza no le está en el Pastor yo le aconsejo a usted que si le duro de cabeza me está sin la pirina la pirina de algo son para el dolor de cabeza deja el Pastor dormir con aquí mi alma ahora cuando la enfermedad es fuerte no llaman el Pastor porque dicen no no se puede hacer nada aleluya despertaron el Maestro el Maestro estamos peleando gloria a Dios aleluya la Biblia dice que el Señor se levantó gloria a Dios aleluya le dio los vientos y dice la Biblia que se hizo bonanza gloria a Dios Satanás no va a querer que tú pases al otro lado a mi me vean necesidad al otro lado gloria a Dios aleluya y esa necesidad hay que suplirla gloria a Dios aleluya es que va a ser la guerra gloria a Dios aleluya él no va a querer que tú pases al otro lado que lo que Dios ha puesto en tus manos el llamado que Dios ha hecho para ti que no se cumpla gloria a Dios aleluya y nunca se dé poderoso eres Jesús el Cristo que nosotros predicamos cuando él invita él paga poderoso eres porque él dice que va a estar contigo y conmigo no nos va a dejar está poderoso como un poderoso gigante lo que tenemos que cumplir y ser obediente a su palabra y nada nos faltará oh lindo eres Jesús aleluya te alabamos Jehová de los ejércitos alabamos Dios aleluya andaban con él pero no conocían gloria a Dios aleluya hay mucha gente que hace en inglés gloria a Dios aleluya hay muchos convertidos gloria a Dios aleluya pero no arrepentidos porque la Biblia dice convertidos y arrepentidos arrepentidos y convertidos gloria a Dios aleluya o si es que hay que arrepentirse y convertirse y hay otros que son convencidos y hay otros que son convencidos poderoso es Dios se hizo volar gloria a Dios aleluya se sorprendieron parece que se olvidaron lo que el Señor hacía bendito Dios parece que se sorprendieron hay gente en la iglesia que cuando ven un paralítico se levanta se sorprenden o sea que no creen que están bien vive mi Dios poderoso es dice la Biblia que llegando a esa ciudad a los canaleos gloria a Dios aleluya rápidamente dice la Biblia que vino un hombre corriendo el demonio este hombre vivía en la ciudad y dice la Biblia que en esos momentos gloria a Dios aleluya estaba viviendo en los cementerios él no vivía en el cementerio primero sino que de la ciudad en los sepultos gloria a Dios aleluya poco de los seres porque hay gente que le gusta ver a la ciudad pero no se atreve a vivir a su cementerio le tiene miedo a los muertos gloria a Dios eres lindo eres maravilloso y a donde tú no quieras llegar el Señor llega oh poderoso eres Jesús aleluya este hombre gloria a Dios aleluya la Biblia identifica y lo describe gloria a Dios aleluya un hombre que le tenía miedo que gritaba estaba voces gritando gloria a Dios aleluya se rompía se rompía sus ropas se daba golpe se agolpeaba lo ataban con cadenas y las rompía gloria a Dios aleluya y la gente le tenían miedo gloria a Dios aleluya poderoso eres Dios aleluya Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder gloria a Dios aleluya para echar el cuerpo a los demonios para dar con los enfermos y que se salen pero no debemos dar la palabra de Dios gloria a Dios aleluya porque alabamos Jesús aleluya este hombre vino corriendo se acostró se arrodilló tiene el maestro ya viene se atormenta gloria a Dios aleluya porque sabía que esos demonios iban para afuera ellos estaban acostumbrados ya están en ese cuerpo hay mucha gente que se acostumbran a tener esas cosas dentro y no las pueden dejar mi alma te alaba porque se están controlando por aquellas cosas que no agradan a Dios mi alma te alaba y te glorifica y encuentran las cosas para poder sacar esas cosas que están y nosotros no lo agradan a Dios para Dios no hay imposible como este hombre que se encontraba en el cementerio así me encontraba yo cuando no se servía a Dios mis ropas lo veían bien no voy a llevar por largo tiempo gloria a Dios aleluya no tenían de vivir gloria a Dios aleluya la gente me despreciaba donde están los que decían aleluya donde están los que decían gloria a Dios porque yo los busco y no los veo aleluya aleluya mucho muchos 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 años desde mi juventud tengo 61 en el vicio de las drogas toda clase de drogas heroínan todo lo que había aleluya y quedé como este hombre en los sepultos gloria a Dios aleluya cuando la sociedad me despreciaba pero vino Dios y tuvo misericordia de mí clamé mis amigos aleluya que yo llegué a la gente de Dios que oraban que clamaban la familia de mi esposa gloria a Dios aleluya y un día Dios oyó sus peticiones que caminaban con Dios que veían todas las cosas todas las maravillas los milagros que Jesús hacía que para Él no había nada que fim Gracias.